Tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Señorías, de verdad les digo que me hubiera gustado salir de aquí, de esta sesión, de controlar el Gobierno, el comparecimiento del Gobierno, para dar cuenta de lo que se está haciendo. Ya les decía que gobernar y dar cuenta son las dos caras de la misma moneda. Me gustaría llevarme alguna propuesta que pudiera plantear para enriquecer nuestra estrategia de empleo. Me llevo la sensación de que coincidimos en una serie de espacios donde pueden existir complicidades. Quizás no sé si el portavoz de Izquierda Unida, el señor Pujante, cuando hablaba de las políticas activas de empleo –que son aquellas competencias de la comunidad autónoma–, señor Pujante, no tenemos otras competencias que no las políticas activas de empleo. Y yo creo que flaco favor le hacemos a nuestra autonomía y a nuestra capacidad de autogobierno si decimos aquí que poco valen las competencias que tenemos en materia de empleo. Estoy convencido de que valen y mucho. Y estoy convencido de que tenemos que sacar el mayor rendimiento al dinero que invertimos, que invierten los murcianos en las políticas activas de empleo. Este año 90 millones de euros. Yo no quiero creer que usted piensa que esos 90 millones de euros destinados a las políticas activas de empleo no valen para nada. Yo no quiero creer que usted piensa que esto es un engaño masivo a los ciudadanos los que estamos haciendo con lo que le estamos presentando como posibilidades para acceder a un puesto de trabajo. Porque podemos frivolizar con la energía de cómo se debiera hacer o no se debiera hacer, quizás en otros parlamentos donde se tienen que llevar esos debates. Y si a alguno de ustedes le sirve de percha para trasladar en otra clave distintas las competencias de esta Asamblea y de este Parlamento alguna idea, pues yo los respeto, que no comparto. Porque creo que aquí tenemos que hablar de lo que le interesa a los murcianos. Y tenemos que hablar dentro del marco competencial que tenemos los murcianos. Y yo defiendo aquí públicamente la eficacia de las políticas activas de empleo. Claro que sirven y sirven de mucho. Y con estas políticas activas de empleo, en conjunción con las políticas pasivas de empleo y la legislación laboral competencia del Estado, vamos a salir, vamos a salir como estamos saliendo de la crisis. Y vamos a salir de la crisis no de un día para otro, no con varitas mágicas, no con pociones que nos bebamos y que al día siguiente nos transformemos, que la rana se transforma en príncipe, ni muchísimo menos. Eso pasaba en los cuentos de hadas que nos leían cuando éramos pequeños. Pero eso no pasa en la vida real. Por eso tenemos que hacer planteamientos sólidos, por eso tenemos que hacer planteamientos reales. Y por eso tenemos que escuchar a la sociedad. Y tenemos que abrirnos a la sociedad y enriquecernos con la sociedad, porque la sociedad no está allí y nosotros aquí. Nosotros somos sociedad, tan sociedad como la que nos dice lo que creen que tienen que hacer. Y si no aprendemos esa lección, los que ejercemos por vocación esta tarea tan noble como es la política, nos equivocaremos. Y los ciudadanos nos dirán que nos hemos equivocado. Señor Pujante, créanme que vamos a hacerle con los hechos y con la ejecución, la implantación y la implementación de las políticas activas recogidas en la Estrategia para la Creación de Empleo, créanme que vamos a convencerle de que efectivamente sirven y sirven para mucho. Porque sirven para mucho porque nos dirigimos a los jóvenes, nos dirigimos a aquellas personas que ya no tienen esperanza porque la han perdido después de tantos años en situación de desempleo. Los parados mayores de 45 años que tienen cargas familiares y que les estamos diciendo vayan ustedes a estos talleres mixtos de formación-empleo, perfeccionen sus oficios, adquieran un certificado de profesionalidad porque le va a ir mejor, porque van a tener mayores posibilidades de insertarse en el mundo laboral. Y nosotros lo hacemos desde el convencimiento, pensando que estas políticas son políticas buenas y son políticas innecesarias. En cualquier caso, las políticas que podemos desarrollar desde la comunidad autónoma de la región de Murcia. Señor Oñate, me dice que hemos bajado los brazos frente al Gobierno de España por no sé qué motivo y que los fondos que llegan… Miren, este año van a llegar, en materia de políticas activas de empleo, a la región de Murcia, más de 90 millones de euros. 92. 92. Y me dirá, ¿y eso de dónde? Y aprovecha el último turno para decirlo. No es el último turno, es que me lo ha suscitado usted en su última intervención. Y se lo voy a explicar. Nosotros hemos presupuestado este año, en presupuestos de la comunidad autónoma. En 2015 hemos presupuestado 29,3 millones de euros de conferencias sectorial. Con los datos que tenemos y con el incremento que se va a producir y que se va a consolidar en la siguiente conferencia sectorial, conforme se han incrementado todas las partidas y sin tener los datos finales, pero considerando que año tras año participamos de los fondos de conferencia sectorial en un porcentaje de 2,63 %, vamos a llegar a los 37 millones de euros. El año pasado, recuerden que nos quedamos en 33 millones de euros. Pero es que, además, el plan activa va a traer a la región 35 millones de euros. Y me dirá, ¿cuáles son los 35 millones de euros? Pues el resultado de la participación y de la prestación de activación, que es política activa de empleo. ¿Por qué es política activa de empleo de los 426 euros que van a recibir las 13.000 personas durante seis meses? Claro que sí. Está muy claro, está muy claro. Consiste en multiplicar, simplemente. Claro que consiste en multiplicar. Pero es que los 426 euros es una política activa de empleo que se hace junto con las comunidades autónomas. Porque no se trata de un subsidio. No, señor Oñate. No, señor Oñate. No es un subsidio. No es un subsidio. Por eso es compatible con el empleo. Por eso se tiene la obligación de aceptar una oferta de empleo. Y esos 426 euros se destinan en ese momento a detraerlo del salario que se le paga a ese trabajador. Porque el objetivo no es subsidiar. Porque el objetivo es activar. El objetivo es que nadie se quede en su casa con un subsidio. No es un subsidio. Es distinto al subsidio. El plan activa es una política activa de empleo. Por eso se ha hecho en conjunción con las comunidades autónomas. Y durante esos seis meses existe la obligación por parte del trabajador desempleado de someterse al plan personalizado que se le va a realizar desde el Servicio de Empleo y Formación. Porque es una política activa de empleo. No es mandarte el dinero a tu casa para que estés viendo la televisión. Es decirte, aquí está el esfuerzo de los españoles para que te actives en el empleo, para que te formes, para que, si te ofrecen un empleo acorde a tu nivel de cualificación, tengas la obligación de aceptarlo. Y, si lo aceptas, que esos 426 euros sean compatibles con el sueldo que te van a dar. No es un subsidio. Los subsidios son incompatibles con el sueldo. Es compatible con el sueldo el plan activa del Gobierno de España. Por eso hemos participado todas las comunidades autónomas. Y es dinero que llega a la región de Murcia. Claro que llega dinero a la región de Murcia. Este año, por lo tanto, 92 millones de euros en políticas activas de empleo en la región de Murcia en el año 2015. Al César lo que es del César. Y eso hay que reconocerlo, porque los datos están aquí y son incontestables. Y le vuelvo a decir, se lo iré diciendo cada tres meses, porque ese es mi compromiso con esta Asamblea, comparecer aquí en pleno o en la Comisión Extraordinaria de Empleo, para dar cuenta de lo que estamos haciendo. Y créanme que es lo que es más importante, para que nos sugieran cosas, para que nos enriquezcan las políticas de empleo. Porque, señor Pujante, remar en la misma dirección no es pensar igual. Remar en la misma dirección es tener el mismo objetivo. Y enriquecen las cosas cuando a ese objetivo se pueda llegar de diferentes maneras. De las posibles, no de las imposibles. De las posibles. No nacionalizando la energía eléctrica. De las posibles, no de las imposibles. Con los poderes que tenemos y que nos dan, y las potestades que nos da nuestro Estatuto de Autonomía. Y las capacidades que tenemos para implantar políticas con nuestro Estatuto de Autonomía. No con los tratados de la Unión Europea, con nuestro Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, señorías, he tratado de hacer un perfil somero, porque son 300 medidas las que estamos poniendo de forma simultánea en marcha para luchar contra la lacra, que es el principal problema de todos los ciudadanos, que es el desempleo. Yo sigo pensando que es un objetivo común. Y les sigo emplazando a todos a seguir avanzando con discrepancia, si es necesario, con diálogo, en todo caso, y con propuestas a ser posibles. Desde el Gobierno tenemos y le extendemos la mano para que eso así sea. Grupo Popular, le agradezco, le agradezco en nombre del Gobierno, el apoyo que permanentemente recibimos y también de las propuestas que nos hacen llegar y que también nos sirven para hacer de esta Estrategia de Empleo un documento que tiene como único objetivo el mejorar la vida de las murcianas y de los murcianos. Y no hay mejor manera que hacerlo que a través de la creación de puestos de trabajo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias.